El futuro comedor universitario El futuro comedor universitario ¿Eso nos indica qué tipo de porcentaje de avance acá a la fecha? No, no lo puedo decir porque es un error de los ingenieros Pero yo calculo que debe ir más del 20% de la obra Pero es un dato personalísimo que no tiene la referencia técnica Necesita confirmar Como ustedes pueden apreciar ahí O sea, si puede empujar El trabajo que está haciendo es muy interesante Pueden ver ahí las columnas stupidísimas de fierro Que son obras que son de mucha importancia En cambio, vean ustedes esos fierros Y sacan sus conclusiones Sacan sus conclusiones con esos fierros que hay allá Muy bien doctor, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A estas horas de la mañana Que no se hace todos los días Con los de concreto Eso es básicamente lo que tenemos Esperamos terminar con éxito esta labor ¿Cuándo es palma con el siguiente módulo? Para la parte de atrás, tenemos los últimos módulos, el día lunes ya estamos empezando el encofrado de esos módulos Estamos nosotros comprando ahorita un concreto a 7 días, es un concreto no convencional que me va a permitir a 7 días poder desencofrar toda la estructura y poder seguir avanzando con el resto de trabajo ¿Se están cumpliendo los plazos previstos? Sí, estamos dentro de los plazos, siempre uno quiere estar un poquito más arriba, hay veces que no se puede, este mes hemos salido ahí en el límite Estamos tratando justamente de comprar concretos que sequen más rápido para poder avanzar cada vez más